En reunión que hubo entre el ministro de deporte, el doctor Ernesto Lucena, y los presidentes de los clubes de baloncesto, surgió la gran noticia de que el gobierno nacional apoyará el básquetbol y el voleibol a nivel profesional, en el campo económico y en el área logística para la televisión. La lucha incansable por parte de los diferentes técnicos del baloncesto colombiano, por fin logra un objetivo. Entre los técnicos que emprendieron esta lucha está el santandereano Carlos Parra, quien por fin logra su sueño anhelado para este deporte. Esta casa periodística habló con el reconocido entrenador de los búcaros, quien entregó más detalles al respecto. Hay buenas noticias para el básquetbol. El señor ministro de deporte, Ernesto Lucena, confirmó un apoyo económico para poder realizar la liga profesional versión 2020. Será entre octubre y diciembre de este año. Nos va a dar el apoyo suficiente para transportes, alojamiento, comida, los desplazamientos de los equipos cuando vamos a jugar de visitantes. En este caso, también va a apoyar al excelente deporte del voleibol. Estamos muy contentos porque voleibol también va a tener un dinero para poder hacer por primera vez un torneo profesional nacional. Así que agradecimientos al doctor Ernesto Lucena y que estos dos deportes ojalá salgan adelante. Indudablemente, la otra noticia es que Coldeportes tiene un proyecto para el año entrante muy bien financiado. Se llama Talentos Colombia. Y en varias regiones del país va a haber una estructura para observar los mejores talentos. Y como San Andrés es una tierra de una fábrica de jugadores de baloncesto, pues seguramente muchos jugadores jóvenes de San Andrés entre 12 y 16 años van a tener la oportunidad de ingresar a estos grupos que van a tener entrenamientos especiales, apoyo económico, apoyo para el estudio y mejores condiciones para vivir. Muy buena noticia para el baloncesto colombiano que favorece a la afición y al basquetbolista isleño.